Hola, soy Carlos Balmaseda, profesional del Club de Campo Villa de Madrid y hoy os voy a presentar mi hoyo favorito, el club. Para mí es el 13, son dos de los hoyos más emblemáticos, el 13 y el 1 para mí, que salen sobre alto con las vistas de todo Madrid. Es un hoyo complicado donde la salida es muy estrecha entre árboles y tiene un pequeño docleg hacia la derecha que antiguamente se podía tirar por encima de los árboles y acortar, pero con el nuevo tic que han hecho para profesionales para el Open de España de este año y los próximos cinco que se va a jugar, se convierte en un hoyo muy complicado donde además la pegada vuelve a ser importante como en el golf moderno. Ya estamos aquí en la calle, la verdad que ha sido un buen drive, como podéis ver ha pasado por encima de los árboles que son bastante altos, hemos cruzado el docleg y hemos evitado los bánkers de la izquierda y ahora el tiro que nos queda es con un green muy estrecho, alargado, con el que entra el bánker de la derecha todo el rato en juego ya que la bandera de la derecha larga le influye mucho el bánker. Hoy tenemos la bandera corta y quizás vamos a tener menos problemas de línea, pero bueno, se está quedando aproximadamente un golpe de unos 150 metros, que no es nada fácil. Antiguamente pegaba mucho más por encima y en verano podía llegar a pegar el wedge, hasta el sun, el 9 como mucho y ahora ya se pone un hierro 7, un hierro 6, que empieza a ser hierro 8, que empieza a ser ya más complicado lo yo. Pues vamos a pegar el segundo golpe. Bueno, pues ya has visto, ya tenemos la bola en green, bueno, no es un mal golpe porque este green se defiende con tres plataformas, una en la parte derecha, una que baja en la parte izquierda y una muy larga abajo, que es justo por donde entra en juego este bánker. Bueno, la distancia ha sido la buena, pero estamos en la plataforma equivocada y bueno, tendremos un pato un poco en subida y bajada, pero como ya te he dicho, la bandera, por ejemplo, larga a la derecha es muy complicada porque desde línea de tiro de segundo golpe entra en juego el bánker y tanto el de la derecha a la izquierda porque está un pelín cruzado, ha alargado el green. Pero bueno, vamos a intentar el pato de Berdy, aunque sea con dos plataformas, y como ya te he dicho, no es un mal tiro. Bueno, no cayó lo suficiente, pero ya ves que es un green con mucho movimiento y que no es un hoyo fácil, es un hoyo exigente tanto desde el ti como en la zona de green. Para mí es uno de mis favoritos de mi club y espero que lo disfruten y que se hagan muchos verdis y espero hacer yo también alguno en el Open si lo estoy jugando.